Yo les agradezco un chingo a todo mundo A todo mundo que le ha reado y que acá Y aunque no se pueda hacer nada O le chingar a la banda, gracias ante todo Gracias ante todo, yo siempre voy a estar con ustedes Hasta la que me cargue la verga Siempre los voy a apoyar Siempre no voy a arrasar bandera con estos hijos de su puta madre Todo el puro tiempo le vamos a rear a la verga De aquí hasta que nos lleve la verga Aunque me quede solo a la verga Aunque me dejen solo como un pinche perro Me les voy a ferrar, putos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!